12, partieron en la delantera por los palos Jonacito, Vincenzo Bellini a corta distancia De Prince lo hace por el centro, De Prince a primer lugar, segundo Vincenzo Bellini en el tercero Reta queda por fuera Batesa, cuarto Reta tenía, quinto Jonacito sexto Carita de Guacho, penúltimo regalo caro, último Taravana entrando a tierra derecha, Vincenzo Bellini en el primer lugar dos cuerpos, segundo Vatesa, en el tercero de Prince los 400 cuarto Jonacito, quinto Reta tenía, sexto Carita de Guacho, penúltimo regalo caro, último Taravana Vincenzo Bellini por el centro mantiene el primer lugar, segundo de Prince por los palos tercero Vatesa, cuarto Carita de Guacho, quinto Jonacito, sexto Reta de Atenea 200 metros finales y Vincenzo Bellini mantiene el primer lugar con tres cuerpos segundo de Prince, tercero Vatesa, cuarto Carita de Guacho Vincenzo Bellini mantiene el primer lugar con dos cuerpos de ventaja y gana Vincenzo Bellini a Vatesa, tercero de Prince, cuarto Carita de Guacho en el quinto Jonacito, sexto Reta tenía, penúltimo Taravana la última ubicación, regalo caro tierra derecha, Vincenzo Bellini en el primer lugar, dos cuerpos, segundo Vatesa, en el tercero de Prince los 400, cuarto Jonacito, quinto Reta tenía, sexto Carita de Guacho, penúltimo regalo caro, último Taravana Vincenzo Bellini por el centro mantiene el primer lugar, segundo de Prince por los palos tercero Vatesa, cuarto Carita de Guacho, quinto Jonacito, sexto Reta de Atenea, 200 metros finales y Vincenzo Bellini mantiene el primer lugar con tres cuerpos, segundo de Prince, tercero Vatesa, cuarto Carita de Guacho Vincenzo Bellini mantiene el primer lugar con dos cuerpos de ventaja y gana Vincenzo Bellini a Vatesa, tercero de Prince, cuarto Carita de Guacho en el quinto Jonacito, sexto Reta tenía, penúltimo Taravana la última ubicación, regalo caro ¡Gracias! ¡Gracias!